Cuando quieras, estás. Si me oís bien, pues nada, lo primero pues agradecer a la consejería que me ha invitado, que ha invitado a nuestro centro a estar en esta mesa. Gracias a ti, Paco, que siempre nos da visibilidad en todo este tipo de foros. Y bueno, pues yo sí que creo que es necesario reconocer este tipo de mesas, este tipo de foros donde realmente se nos va a dar voz a los que al final, como comentábamos antes de comenzar la emisión, pues estamos en los centros educativos. Esta mañana yo directamente estaba dando clase y estaba, pues eso, realmente en contacto con el alumnado. Bueno, yo voy a suscribir muchas de las palabras que ya ha comentado la consejera, ¿no? Simplemente voy a incidir en muchas de estas ideas. Yo lo primero que queremos destacar aquí, cuando se nos invita a una mesa de transformación digital, pero claro, evidentemente relacionada con metodología, es que nosotros entendemos la transformación digital al servicio del cambio metodológico. O sea, nosotros sí que creemos que lo que tenemos que abordar es de una vez por todas el alcance del desarrollo del paradigma competencial, ¿no? Que de una vez por todas cambiemos de ese paradigma conceptual a esa adquisición de competencias que tienen que, o de esos aprendizajes de competencias que tienen que adquirir nuestro alumnado. Y, evidentemente, cuando hablamos de aprender, hablamos de adquirir una serie de competencias, almacenarlas en forma de conexiones neuronales, ¿no? Y utilizarlas realmente en la práctica, en la práctica real, ¿no? En la vida. Y sabemos que la vida de nuestro alumnado es digital. O sea, no tenemos ni más ni menos que hacer un pequeño, pues una pequeña vistazo por nuestra vida y para solicitar cualquier trámite, para hacer cualquier cosa de nuestra vida normal, necesitamos procesos digitales, ¿no? Entonces, si queremos realmente que nuestros alumnos aprendan para la vida, los procesos digitales, los procesos de transformación digital nos tienen que ayudar a esos aprendizajes competenciales. En una segunda línea que nos gustaría abrir esta tarde en la mesa, pues es respecto al profesorado, ¿no? Evidentemente, la transformación digital o el saber cómo utilizar las herramientas digitales para avanzar en ese cambio competencial al que nos referíamos al principio, pues es imprescindible. Pero hay otro elemento que, bajo nuestra perspectiva, consideramos muy importante y es que si queremos elevar los centros educativos, y ya lo comentaba Paco, ¿no? Que es uno de los esfuerzos que hemos tratado de hacer aquí en el centro. Si queremos elevar a otro nivel de excelencia, tenemos que aprovechar todo el potencial que es mucho de docentes que tenemos en los centros. Y para ello, la transformación en organizaciones horizontales, pues es necesaria. Y esa transformación sí que debe venir acompañada también de esa transformación digital, porque ayuda y va a facilitar, por fin y de una vez por todas, poder explotar todo ese potencial que existe en los centros educativos. No debemos olvidarnos, en este caso, en cuanto a los docentes, pues incidir en lo importante que va a ser la formación para hacer esa transformación competencial y apoyada en la transformación digital. Y, bueno, la última idea que yo quería lanzar esta tarde a esta mesa y para que luego podamos hablar, creo que también la consejera lo ha comentado ya y es más tema de otro foro, pero sí que creo que es importante. Cuando hablamos de metodología, hablamos que cada vez hay más metodologías que fomentan la participación de las comunidades educativas en los centros. Aspecto que bajo nuestro punto de vista es imprescindible. O sea, de una vez por todas tenemos que conseguir que los centros educativos sean esa fuente de conocimiento que irradia toda la… Bueno, nosotros trabajamos aquí en un centro de una comarca pequeña y esto es realmente el nicho de conocimiento de toda la comarca y debemos, y también esto lo queríamos poner, como digo, esta tarde en la mesa, pues debemos aprovecharnos de esa transformación digital para poder alcanzar esta irradiación o irradiar esta fuente de conocimiento a toda la comunidad educativa que nos rodea. En conclusión, pues yo creo que la postura es clara. Transformación digital sí, pero transformación digital evidentemente como un medio para alcanzar el aprendizaje competencial de nuestro alumnado y no como un fin como, bueno, pues un error que se ha cometido en etapas anteriores y que ya se ha comentado aquí esta tarde, pues eso, simplemente llenar el centro de ordenadores y demás no nos va a llevar a alcanzar ese desarrollo competencial. Yo creo que estoy en tiempo, Paco, lanzo mis tres ideas y, bueno, pues a partir de aquí paso el turno a mis compañeras y compañeros. Muchísimas gracias. Gracias.